Bien, estamos bien. ¿Saben? Para nuestros estándares, esto salió bastante... ¡Quítenmelo! ¡Faz! ¡Cuidado! ¡Ay, mierda! ¡Oye! ¡Faz! ¡Gracias! Me conmueve tu gratitud, de verdad. ¿En serio? Pero te recuerdo que estoy colgando de un puto tren. ¡Oh, sí, sí! Bien, cohete entregado. ¿Ahora qué? Ahora a ponerlo en posición. Manualmente, según parece. Es decir, que hay que encontrar la sala de control. Y comenzar el lanzamiento. Y luego de vuelta a la base. ¡Ay, maldita sea! No me dijeron que estar en este grupo implicaba tanto trabajo. No me dejo. Vamos. Bueno. No. Claramente la URI no diseñó esto con una interfaz Jack en mente. Bien, Jack, adelante. Es tu casa. Se supone que eso es normal, ¿verdad? No por eso es menos raro. Gracias. Eso es. Un cohete perfectamente lanzado. Paddock, ayúdanos a entender esto. Un momento. Iniciar el movimiento. Ah, es posible. ¡Entonces al carajo ya! ¡Vamos, vamos! ¡Oigan, aquí! ¡Andando, rápido! ¡Vamos, vamos! Podemos hacerlo. Está bien. No, eso no es bueno. ¿Qué diablos es eso? ¡Cuidado! ¿A alguien se le ocurre algo? Mierda, va a destrozar la plataforma. Estamos atrapados. La tiene que soldar. ¡Ey! ¡Suparemos a los espiraculos! ¿Qué mierda es un espiraculos? ¡A los orificios! ¡Paren a los orificios! ¡Genial! ¡Hay sanguijueras en los orificios! ¡Esto se inundó de esos bichos! ¡Se va a soltar! ¡Mierda! ¡Maldita sea! ¡Nos envuelve de nuevo! ¡No seas espiraculos! ¡Disparanos cuando se abren! ¡Debe soltarse otra vez! ¡Ahí está la abertura! ¡Sólo queda uno! ¡No va a atrasar! ¡Sí, lo logramos! ¿Cómo bajaremos? ¡Ya, que escudo! ¡Vamos, vamos! ¡Se les acaba el tiempo! ¡Mierda! ¡Todavía tiene más! ¡No creo que nos quiera a nosotros, sino el cohete! ¡Una escondilla! ¡Bacaremos por ahí! ¡Rodeo al cohete! ¡Intenta detener el lanzamiento! ¡Dispara donde le duele! ¡No! ¡No puede ser! ¡Lebaño! ¡Lebaño! ¡Derríbenlo! ¡Busquen una parte abierta y dispárenle! ¡Ahora fuego a discreción! ¡Funciona! ¡Dale a otro! ¡Espiráculo abierto! ¡Espiráculo abierto! ¡El último! ¡Espiráculo abierto! ¡Está asustando el cohete! ¡Ah, mierda! ¡Hora de bajar esta maldita torre! ¡Vamos! ¡Tatía el húgón! ¡Meñáte! ¡A ese sensor! ¡Muy bien para abajo! ¡Muy bien para abajo! ¡Muy bien para abajo! ¡No! Están bien Sí, pero estamos bajo los motores Tenemos que salir de aquí ¡Hijo de perra! ¡Atrás! ¡Hijo de perra! ¡Lengua! ¡Se están retirando! ¡Hora de irnos! ¡Maldita sea! ¡No cantemos victoria! ¡Nuestra salida! ¡No deja pasar! ¡Entonces enfademoslo más! ¡Cuidado! ¡Lusion troop ocupado! ¡Viene a Bell! ¡JD! ¡Disparemos a la lengua! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Disparemos a la lengua! ¡Fuego contra la lengua! ¡Está retrocediendo! ¡No! ¡Ahí vuelve! ¡Ven! ¡Mierda! ¡Ven! ¡El puente están despegando! ¡esen y las despegarán! ¡Vamos! ¡Muévanse! 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 ¡Vamos! 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 ¿A qué distancia es seguro? Sigue corriendo Tal vez así lo sepamos No lo lograremos Vámonos niños al autobús escolar ¡Espado! ¡Vámonos ya! ¡Mierda! ¡Vamos, vamos! ¡Es hora de la salvación! Espera, ¿llevas la cuenta? ¡Despejado! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias, por cierto. No tienes nada que agradecer. Oh, ¿la pandilla vuelve a unirse? ¿Quieren que les tome una foto de recuerdo? Dios, qué idiota eres. Mejor no te enamores más de mí. En serio, es muy incómodo. ¿Y qué ha pasado? ¿Los satélites ya están juntos? Pues, ya acordaron una cita. Muy bien, niños. Vengan todos. Y ahora, observen. Sí, Berth. Buen modelo, pero ¿funcionará? Bueno, pues, hagamos una prueba de fuego. Olviden las pruebas. Necesitamos un objetivo real. Si vamos a seleccionar objetivos, ¿no debería estar presente una autoridad militar? Eres Fass, ¿verdad? Sí, sí, señor. Cierra la boca, Fass. Sí, señor. El enjambre tiene a su reina. Tienen una colmena especial en algún lugar. Un nexus. Un lugar donde son vulnerables. Muy bien. ¿Y cómo lo encontramos? No buscamos. Porque tal vez tú ya sepas. ¿Cómo habría de saberlo? Mira, te voy a ser sincero. Mientras no estabas, Jin hizo hasta lo imposible para que te volvieran a conectar a la mente colmena. Disculpa, ¿qué? Tranquila, la convencí de no hacerlo. Pero necesito que te concentres en la visión que tuviste. En cada detalle. ¿Hay algo que pueda servirnos? No. Es decir... Digo, no lo creo. Nos encargaremos, sargento. Ah, disculpen. ¿Ya nadie toca la puerta? La primera ministra no toca la puerta. No estamos de acuerdo. Jin, ya te dije que no se hará de esa forma. ¿Y qué dices tú? Teniendo en cuenta que lo que me relacionaba con la mente colmena murió, gracias a nosotros, por cierto, de nada, y que no confío en usted para nada, tendré que negarme. Arréstenla. ¿Qué? Jin, ¿estás loca? ¿Señora? Iris, ¿qué está pasando? Múltiples fallos de seguridad. Vienes de tira la vieja. Cámara exterior 16. Cámara exterior 15. Cámara 10. ¡Ah, mierda! Llegaron. Entonces vamos afuera. Sí, ya, entendí. Puedes ayudarnos a acabar con esto. Señora, ¿y qué mierda cree que ha estado haciendo?